Yo creo que hemos hecho, dejo de destacar a los individuos, creo que hemos hecho un partido de forma colectiva. Creo que con una forma de jugar, con una idea que estuvo clara y lo hemos prevalecido casi a lo largo de los 90 minutos. Tuvimos probablemente unos 10 minutos después del segundo gol, donde Panamá nos arrimonó un poco, tuvo un par de centros, en una situación de desbordo por el lado derecho, peligrosa, pero hicimos buenos goles, independientemente de que uno fue en el penal, hay una jugada, una elaboración previa, con un salteo profundo, que era la idea, que cuando empezaron a quedar los espacios me tocó entrar a Auriel. Y la conformidad de haber ganado en forma seria, en un lugar que hace mucho tiempo no se ganaba, y con esta idea de mezclar futbolistas más experimentados con futbolistas jóvenes, que de alguna manera experimentaron algo parecido a lo que puede suceder eventualmente en una eliminatoria. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte, suscríbete aquí.